Y después de la actuación del coro de la línea de la Concepción, ahora seguimos con la modalidad de coro. Es este otro coro que llega también desde la provincia de Cádiz, exactamente desde la villa de Puerto Real. Coro cuyo autor de la letra es José Zorrilla Fernández y el de la música Pedro Calleal Tabarroso. Este es otro coro de Puerto Real, recuerden de que también este año sale desde ese bello paraje de las canteras portorraleñas, un coro que se llama Vallacortes. Pues bien, este es el otro coro de Puerto Real, son dos por lo tanto los que representan a este bonito pueblo de la provincia gaditana. Se llama la Torre de Babel y ahí tienen ya las notas del tango en su primera interpretación en el Gran Teatro Falla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video